La Fiscalía General de la República dijo el jueves en un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación que a finales de mayo comenzará a operar el primer Banco Nacional de Datos Forenses en México, en medio de la crisis de desaparecidos que rebasa las 112.000 personas. El registro estará interconectado con diversas bases de datos existentes como el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Forense Federal, la Base Nacional de Información Genética, el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares, entre otros, detalló la Fiscalía General de la República. La creación del Banco Nacional de Datos Forenses, que iniciará sus operaciones el 29 de mayo, ha sido por muchos años un reclamo de decenas de miles de personas que buscan a sus familiares desaparecidos y de organizaciones de derechos humanos. Ante el fin del llamado Título 42, Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores, advirtió que México le ha informado a Estados Unidos que no podrá admitir ni aceptaría más de mil migrantes por día. En Palacio Nacional, el canciller reconoció que no se cuenta con la capacidad para recibir a más de esa cantidad de migrantes y ni lo aceptaríamos. México les ha hecho saber que en ningún caso recibir más de mil personas al día no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos y eso estaba vigente, no ahora. Desde el Título 42, ellos lo saben, no vamos a aceptar nosotros más de ese número porque no podríamos, declaró el canciller. En pleno proceso electoral abierto por las elecciones en Coahuila y el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador perfiló las opciones que tiene el electorado para votar en 2024. El mandatario reiteró que para el año entrante busca que Morena gane la mayoría del Congreso para así lograr reformas constitucionales, pues su mayoría actual solo es simple y no calificada. Eso es lo que se va a resolver en 2024. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes por quién votar. ¿Quieres que siga la transformación? También ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo? Que te sigan humillando. Ya sabes por quién votar, dijo el mandatario. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una canallada y que no son serias las declaraciones que hizo ayer el senador republicano John Nell Kennedy, quien afirmó que sin Estados Unidos los mexicanos estarían comiendo comida para gato. En conferencia de prensa y al manifestar que yo no sé cómo llegan a ser senadores, el mandatario federal afirmó que son mejores y más responsables los senadores mexicanos hasta los del bloque conservador. Aseguró que la propuesta de ampliar el muro fronterizo de Estados Unidos con México es pura publicidad. Con información de agencias, informó Wilmer Hill.